¿Qué pasa con María del Carmen? El baño adecuado, el que no entre ningún personal ajeno a la institución, los familiares se comunican por medio telefónico porque tenemos pacientes semi-internas a las cuales estamos dando sistema de cantina, o sea servicio de cantina, almuerzo y comida diario que vienen los familiares a buscarlo. Se realiza además el chequeo multidisciplinario a las abuelas dos veces al día y se les da también atención psicológica. De igual forma en el hogar de ancianos número 2 de mayor capacidad en el territorio, se refuerza la vigilancia epidemiológica y se mantiene el asesoramiento constante del personal de enfermería y asistencial sobre el manejo de los cerca de 80 ancianos. De ellos, 32 son impedidos físicos. Tenemos el baño podálico en las puertas de entrada, con las soluciones antisépticas para el lavado de manos, que cada uno de los ancianos debe tener sus nasobuco para el cambio cada tres horas. Los ancianos tienen los horarios de almuerzo y comidas escalonados, dos por mesa, no deben sentarse más de dos y mantener la distancia entre ellos. Las dietas que están siendo reforzadas en cada uno de los pacientes, que así lo requieran por sus patologías de base o porque sean pacientes bajo peso. Este hogar está muy bueno y hay mucho alimento, nos dan de todo, yogur, pan con mortadella, pan con jamón y la comida está buenísima. En Villa Clara, provincia más envejecida de Cuba, todo cuidado es poco ante el peligro de contagio por el nuevo coronavirus. Por ello, en cada institución asistencial se realiza diariamente el control sanitario de sus trabajadores y se restringe el acceso del personal ajeno. En Villa Clara, Belkis, Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.